En Cartagena, ven al Centro de Enseñanza Automovilística Ralf Lloreda Sass. Aprende a conducir con los profesionales. Cursos de conducción en las diferentes categorías, para motos y vehículos públicos y particulares. Realizamos cualquier tipo de trámite antetránsito y somos una empresa certificada por el Ministerio de Transporte. Aceptamos todos los medios de pago y cupo brilla para financiamiento. Ven ya y aprovecha el 10% de descuento en todo el mes de mayo. Conviértete en un profesional de la conducción en el Centro de Enseñanza Automovilística Ralf Lloreda Sass. En Cartagena, instructores certificados y calificados.